...que nuestro señor presidente de Nadiroa está muriéndose, al parecer un envenenado y no puede mover su cuerpo. Lo que acaba de ver en pantallas es una de las tantas noticias falsas que se transmiten a diario por redes sociales. Personas inescrupulosas que aprovechan la crisis política que vive el país para vertir mentiras y desinformar a la población. Es el caso de esta mujer, que sin ataduras miente y afirma que el expresidente Pedro Castillo fue envenenado. Las embajadas que tienen silencio, las embajadas que están acá en el Perú, como la de Rusia, como México, China, todo, que vayan a la Irovia, por favor, a sacar a otro señor presidente Castillo, que está muriéndose ahorita. ¿Por qué se quiere la mafia? Que se muera, porque ha sido siempre un obstáculo para él. Esta desinformación no solo la propagan los ciudadanos, sino también conocidos políticos como la ex congresista Cecilia García, quien usa su cuenta de TikTok para mentir sobre los temas que se debaten en el Parlamento. El año 2023 es un año clave para nuestro país. El año 2023 va a definir aproximadamente 50 años de concesiones mineras, petroleras y además de energía eléctrica en el país. Y ese es el motivo por el cual los congresistas no quieren dejar el poder. El engaño llega a tal punto que la ex legisladora asegura que la destitución de Pedro Castillo no cedió por su fallido intento de golpe de Estado, sino por intereses económicos. Ellos solo querían al presidente fuera de gobierno por 12 meses. Lo querían fuera en el 2023. Y es porque en el 2023 muchos de los contratos ley se van a renovar. Y el 2023 es el objetivo que tiene este grupo de poder que ahora, junto con su títere, Dina Boluarte, han capturado el poder, de por qué no lo van a dejar. Los contratos de compañías mineras, petroleras y demás se aprueban bajo la modalidad de concurso o concesión y están a cargo del poder ejecutivo. Todo lo demás es falso, tal y como asegura el analista político Iván García. Evidentemente es terreno abonado para que predicamentos absolutamente delirantes, fantasiosos, tergiversadores puedan ganar terreno o espacio. Hay esta narrativa desde el golpismo por evidentemente desinformar y crear una realidad absolutamente desconectada y paralela sobre lo que realmente ha acontecido y viene aconteciendo en el país. Para el abogado especialista en tecnología Erick Giriarte, este tipo de información falsa con intenciones políticas podría configurar el delito de alteración del orden público. O sea, que alguien a sabiendas cree información falsa para cambiar el sentido de una decisión popular o el sentido de una decisión pública o el sentir de la población, si pudiera llegar a configurar un tema de alteración del orden público. Es importante recordar a los ciudadanos que actualmente las plataformas digitales cuentan con herramientas para denunciar la desinformación en redes sociales. Así contribuimos a no divulgar las denominadas fake news.